María Magdalena, me enseñaste a amar María Magdalena, vuelve ya El poder de tu sonrisa no hay como escapar Tus caricias llegan a quemar Te cruzaste mi camino y vi salir el sol Y cambiaste mi destino con tu calor Pero a poco tiempo, sin decirme sí ni no Me besaste, te alargaste con mi corazón María Magdalena, me enseñaste a amar María Magdalena, vuelve no puedo más Tu amor es mi condena y mi felicidad María Magdalena, vuelve ya Te he buscado por las calles que anduviste ayer Ruego a cielo que te vuelva a ver Y mis noches son eternas desde el día Que dolor a miel lo llevo yo en la piel Si soy tu papel de tu vida, que me castigue a Dios Tu recuerdo es pura herida, que me parte en dos María Magdalena, me enseñaste a amar María Magdalena, vuelve no puedo más Tu amor es mi condena y mi felicidad María Magdalena, vuelve no puedo más María Magdalena, me enseñaste a amar María Magdalena, vuelve no puedo más María Magdalena, me enseñaste a amar María Magdalena, vuelve no puedo más María Magdalena, vuelve no puedo más María Magdalena, vuelve no puedo más Marta mal María Magdalena, vuelve no puedo más